3 Muy bien, amigos 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 No, nada, todo lo que pasa es que el señor le ha puesto la barra de los puestos, por favor Muy bien, amigos Muy bien, amigos No, nada, todo lo que pasa es que el señor le ha puesto la barra de los puestos, por favor la barra de los puestos, por favor la barra de los puestos, por favor de la barra de los puestos por favor